Estas son muy buenas noticias para el país, que 17 meses después vuelva un crucero por fin a Colombia y a Cartagena. Tenemos que hacer mucho, mucho énfasis en que Cartagena sea un punto de embarque y desembarque de los cruceros. Un corredor bien seguro que contempla 7 plazas, 3 museos, 2 iglesias y 2 parques.